Música ¿Qué presentas de nulidad? Bueno, nosotros planteamos tres elementos fundamentales La primera nulidad para nosotros más dirimente es el hecho de que en un expediente de tres cuerpos En innumerables situaciones se constata la presencia de más de 110 niños No contactados por nosotros, contactados por los equipos de Niñez, de Poder Judicial y del Ministerio de Desarrollo Y esos informes donde hablaba de la situación en la que se encontraban los menores y los adolescentes Fueron utilizados para incriminar a quienes hoy se encuentran imputados Pero nunca se le dio intervención al órgano competente para defender los derechos O reguardar los derechos de los menores Como son asesorías de menores El defensor público de menores Nunca fue citado La segunda nulidad que tiene que ver con una cuestión que no parece tan sustancial de importancia Si es que, vamos a empezar la otra para adelante En el periodo de elevación de la causa de juicio la fiscal me dice que ninguno de los testimonios que dicen que no había alambre Tienen fuerza Pero que si tienen fuerza los testimonios que aporta el señor Galeto Casualmente a los cinco testigos que trae les comprenden a los generales de la ley Los generales de la ley son cuando sos amigo íntimo de alguien O cuando ese alguien te debe o vos le debes A los cinco le comprenden Uno dice que es socio, otro dice que trabaja para él Bueno, eso es... ¿Y cuando? Bueno, de Altagracia, la mayoría de los anuncios, digamos, ninguno vive ahí, digamos, ninguno... Ellos dicen que estaba todo alambra Bueno, hay uno, despejidos llenas, no llanas ¿Sí? Que figura en una denuncia realizada por un señor Coroduccini Manifestando que él le había volteado los alambres y le había quitado... Le había volteado los mojones y le había quitado los alambres Que le había demostrado un arma Si se acercaba Y eso tiene una denuncia realizada por el señor Coroduccini Consta en causa de la ley Bueno, esos son los testigos que... ¿Haciendo un verdadero delito de su espacio? No lo sé, no lo voy a decir yo Pero debería ser investigado por lo menos Igual se está investigando por lo menos calificado Sí, fue un delito de turbación a la posesión Perdón, un delito no, una denuncia por turbación a la posesión Realizada por Coroduccini Que es una de las familias más antiguas de la zona Sí, vive en realidad el suegro de Coroduccini Es una familia conocida de toda la vida ahí Que vive justamente al frente de donde hoy se está construyendo No sé, un barrio cerrado Esos cinco testigos fueron propostos por Galito Y son la piedra basal de la fiscalía para pedir la elevación Ahora, cuando hace la denuncia Galito manifiesta que posee un predio Y acompaña como prueba que acredite lo que dice Para poder, para que la fiscalía lo consiguiera con un interés legítimo Una inscripción en el registro poseedor Esa inscripción en el registro poseedor está a nombre de su padre Que es Enzo Galeto Él no ha demostrado que Enzo Galeto es muerto Ni que es heredero de Enzo Galeto Él dice que es su padre Yo no sé si Enzo Galeto es un tío o es otra persona que le dio Galeto Uno tiene que acreditar en las causas judiciales Entonces civiles, penales Tiene que acreditar las manifestaciones de uno Sobre todo un elemento tan fundamental que se llama la personería Tiene que acreditar en calidad de qué te está presentando Bueno, nosotros nos sorprende que se le ha dado participación Y en calidad de credimiento particular a alguien Que no pudo acreditar lo que manifestaba No sé si me estoy explicando Está acreditado que alguien que se llama Enzo Galeto Presentó en el registro poseedor Una solicitud de inscripción Pero no está acreditado en nada más que eso Bueno, esa persona Nosotros la mayoría que planteamos es que esa persona Que se la admite como credente particular Presenta cinco expectativas Que si no hubiera sido a partir de ese vicio ¿Sí? No los podría haber ofrecido Es decir, el proceso mismo que es todo viciado En el derecho penal hay una teoría que se llama La fruta del árbol podrido Es decir, un acto nulo no puede generar un acto válido El acto de constitución de credente particular Es un acto iniciado Por lo cual la prueba ofrecida por esa parte No debería ser tomada en cuenta La tercera tiene que ver con una cuestión de fondo Que tiene que ver justamente con la calidad de De credente particular que se le otorgó al señor Mató Mató manifiesta que él es Titular de una parte del predio Que no es la que atañe a la toma Y que la parte que atañe a la toma Es heredero de una señora de Mató Y acompaña un título De cual nosotros no conocemos si es real Pero aun teniendo Por el caso de que ese título fuera real ¿Sí? Que no es una cuestión que se discute en sede penal Señor Mató en su denuncia manifiesta Que el predio estaba libre de ocupantes y cosas ¿Sí? En el año Él manifiesta que en el 2012 Había nombrado a un martill A una martillera, si no me equivoco Y un ingeniero de un mensaje Allá fue a conocer ese predio Que era de su Digamos, que había heredado él y sus hermanos Y él manifiesta que, bueno Que lo ven libre de cosas Sin alambre y con lluvia ¿Sí? Es un predio donde una persona No está ejerciendo un derecho de posesión No está ejerciendo la tenencia de algo ¿Sí? De ese predio No puede ser No puede considerarse sujeto Este, pasivo al delito Porque el delito de usurpación Protege, insisto, el ejercicio De un derecho real El ejercicio de un derecho sobre la cosa La discusión de si el propietario Tiene derecho o no A estar en un terreno O a ocupar una casa Es una cuestión que le dirime la justicia civil ¿Qué participación tiene el gobierno en esta parte? Bueno, aquella primera vez Como manifestador se presentó El Ministerio de Desarrollo El Ministerio de Desarrollo Tuvo, a partir de la dirección De De Ecripción social Tuvo intervención A través de hacer reuniones Bueno Primero realizaron una denuncia Totalmente Improcedente Que Quedó en la nada Pero Posteriormente Ante Ante la realidad Del problema de la tierra Ante La real existencia De una necesidad Gociante Por la familia Convencamos que pasaron En el vierno pasado Que fue Muy frío Donde los tachos de agua Porque ahí no tienen agua corriente Los tachos de agua Que yo almacenaba Amanecían En hielo Frente a esa realidad Que no podía ser negada En su momento El gobierno De la provincia de Córdoba Plantó la posibilidad De que haya una relocalización Porque la primera La primera y gran alerta Que planteó el gobierno Era el patrón De su suelo De ese De ese predio Ellos manifestaban Que era un predio Que nunca podía Ser urbanizable Porque ¿Se puede innovar? ¿Había algo? Una medida No innovar Si puede ser La ley de la fiscalía Ellos decían Que eso nunca Se iba a poder Urbanizar Porque tenía un patrón De su suelo Y le se llama Que es el Para actividades Industriales O agroindustriales Casualmente Un año después Intención De construir un country Ahí ¿Y sin agua? Es que lo que sucede Es que cuando Se controlla El country Y el agua A veces se Segue Milagro Milagro Que después De 50 años Es capaz que Llega Los agos cordobeses Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Que el azotero no le Se dejó todo hacer el brazo Por el agos cordobeses Y el agos cordobeses No hace los goles De agua Hace rato El agos cordobeses Es una empresa Que te cobre una factura Y lo único que te da Es que lo que se te da mal Es la factibilidad Es factibilidad Que se hagan los goles Pero yo no lo voy a hacer Las personas que por contacto Son obligadas a hacerlo Dicen Es factible hacer Eso los privados Ponen la plata Y hacen las goles Y la provincia Infradeció sumamente Unos lotes En No vi con Llega Es el barrio Un barrio que está Si no me equivoco Está cerca de un kilómetro Lo he hecho Sucede que los predios Que apareció la provincia No se atienen Gente viviendo ahí O están alambrados Bueno Fueron amenazados Que no podían Ir de ahí Y ha quedado En esa situación En términos Trácticos Quedó ahí Fueron Lo vieron Cuando apareció la gente Diciendo Los territorios no son nuestros Se le planteó La provincia La provincia dijo Que no Que eso no es real Que esta gente No está viviendo ahí La verdad que no podría decir Mucho más Sigo una situación Más de conflicto